Vamos ahora al tema de la posición de los sindicatos frente a la reforma a la seguridad social. Nos acompañan Nilo Salazar, secretario general de la CGT, José Espinosa, secretario de la CUS, Central de Unidad Sindical, y Miguel Ruiz de la Confederación Sindical de Trabajadores, José Benito Escobar, no la central sandinista de trabajadores como incorrectamente dijimos antes. Buenas noches Miguel, José, Nilo, gracias por acompañarnos. Mañana se conocerá la posición del gobierno en un encuentro que tendrán con el sector empresarial. Ustedes como centrales sindicales, como sectores sindicales, ¿conocen ya esa propuesta? ¿Está previsto que participen en ese o en otro encuentro? Miguel. Bueno, buenas noches Carlos Fernando. Todavía no tenemos la invitación. Sabemos que es un encuentro con el sector empresarial y la información que nos ha dado el asesor presidencial, el comandante Arce, que posteriormente se iría a la reunión con la parte sindical. Esperamos que esa reunión efectivamente estemos los actores que debemos de estar, porque el INE es tripartito, gobierno, empresario y trabajadores. No puede haber una reforma sin la participación de los trabajadores y en especial del movimiento obrero sindical, porque no estamos participando. Ahora, hay otros sectores que tal vez no pertenecen a las organizaciones de ustedes y a otras organizaciones sindicales, pero que son cotizantes al Seguro Social. Algunos son jubilados, otros tienen pues una relación directa con el Seguro. ¿Cómo participarán ellos en esta discusión? Ustedes mal que bien tienen asegurado un asiento en esa discusión, pero ¿qué pasa con los otros sectores que han estado demandando participar? Bueno, por ejemplo, pienso de que el gobierno tendrá su agenda a las personas que va a invitar. Pienso que los jubilados deberían de estar y las centrales sindicales que cotizan, incluso el sector informal. Sabemos que mañana se reúnen con los empresarios. Hay por ahí un rumor de que el jueves se reúnen con los trabajadores. Nosotros hemos estado trabajando, sé que casi todas las centrales sindicales han estado trabajando en elaborar o encontrar sus posiciones. Algunos en reformas totales o hacer una nueva ley, otros proponiendo reformas a puntos específicos. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos dicho, pase lo que pase, que no aceptamos que se suba, por ejemplo, el techo de las 750 cotizaciones para jubilarse, que la edad debe ser de 60 años, que, por ejemplo, la referencia de 150 semanas para calcular la pensión la quieren llevar a 1500, preferimos que quede como está o que sean, se mantengan en las 150. Y otra cosa que nosotros es que nosotros aceptamos que se le ponga una mayor cantidad a los trabajadores y que sí pedimos que se le grave a los empresarios. Y sencillamente, ¿por qué? Basado en el artículo 29 de la ley, que dice claramente que los empresarios lo que pagan en calidad del seguro social lo reportan como gastos de producción y como tal son susceptibles de ser tomados en cuenta para el pago del IR. Entonces, por eso. Y por otro lado, pues probablemente que el que gana más pague más, que el techo no se siga manteniendo. Ahora, José Espinoza está hablando aquí, dice, nosotros. Cuando él habla de nosotros, está hablando de todas las organizaciones sindicales, está hablando del CUS. Es decir, aquí están parte de los actores, no están todas las centrales sindicales. La pregunta es, ¿el sector sindical tiene una posición unificada, se están coordinando o hay distintas posiciones? Hay diferentes posiciones y yo creo que son buenas. Porque este es un tema que todo mundo debe opinar. Y a mí me parece que no solo la consulta debe estar en el movimiento sindical. A mí me parece que aquí debe de estar, por ejemplo, las universidades deben de dar su opinión, la iglesia debe dar su opinión, la pequeña y mediana empresa debe dar su opinión. Porque estamos hablando de una ley que se busca una solución que sea justa, equitativa para todo el mundo. Principalmente hay un pensamiento en un grupo que se elaboró un proyecto de ley en el cual estamos nosotros, que nosotros hemos dicho de la honra de la deuda del Estado. Y me parece que ese es un punto que todos estamos concibiendo. En el tema, por ejemplo, ya dijo el gobierno que va a ahorrar la deuda y que se va a iniciar una especie de plan de pago a partir del 2014. Estamos concibiendo, por ejemplo, que las 750 semanas no se muevan. Estamos concibiendo, por ejemplo, que la edad de los 60 años no se mueva. Hay diferentes opiniones con referente al pago del aporte patronal y laboral. También hay opiniones que se están diciendo de que no se puede aportar más en lo laboral, en el aporte laboral, si no hay incrementos salariales. Este es un tema que cada quien puede verlo numéricamente porque no es simplemente de hablarlo. Hay que hacer numeritos a fondo y poder hacer los ajustes correspondientes. Y me parece que aquí hay también opiniones que deben de darse, por ejemplo, de los economistas. Yo conozco aquí economistas de mucho prestigio que deben dar su opinión. Es necesario que la den. ¿Por qué? Porque eso va a venir, al final, va a venir qué cosa es lo mejor. Ahora, se introdujo un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Creo que hay por lo menos 13 mil firmas. Ustedes iniciaron un proyecto. Es correcto. Hay que decirlo. ¿Ese proyecto de ustedes o el sector sindical será base para esta discusión? ¿Es un insumo? ¿Ustedes están promoviendo ese proyecto? ¿Y cuáles son los planteamientos de fondo que hace? Es importante que la opinión pública sepa lo siguiente. Fuimos las únicas organizaciones, alrededor de, estoy hablando de siete organizaciones, que elaboramos un anteproyecto de ley por un periodo de dos años. Es decir, una propuesta seria, una propuesta muy bien discutida y la presentamos con 13 mil firmas al Parlamento. Ahí está. Después yo no conozco otra propuesta del movimiento sindical de esa naturaleza. Hubo otra de partidos políticos. Pero no del movimiento sindical. Conozco una propuesta que era del señor Troncoso, que se presentó en el Consejo Nacional del Trabajo, donde la acompañaba el INSS y algunas organizaciones que hoy se oponen. El señor Troncoso, para aclaración de los televidentes, no es el señor Troncoso. Es una persona que fue contratada por el gobierno como asesor. Y donde estaba... La propuesta no es de Troncoso, es del gobierno. Es del gobierno, donde estaba, en este caso, el director del INSS, Roberto López, la llevó al Consejo Nacional del Trabajo. ¿Y qué decía esa propuesta? Elevar de 60 a 65 años para que la gente se jubilara. ¿Qué proponía? De 750 semanas a 1.500 semanas. Proponía también, ¿verdad?, el incremento del porcentaje del pago de la cotización patronal. Todo esto nosotros lo rechazamos. Y esto fue presentado hace dos años. Y nosotros creemos que ahora hay una posición totalmente diferente. Esos que ahora dicen, ¿verdad?, que se oponen. Ahora dicen que respaldan la propuesta nuestra. Y qué bueno. Pero también hay que decir que es importante que el presidente de la República respaldó públicamente propuestas que nosotros hicimos como movimiento sindical. No solamente honrar el pago de la deuda de los 600 millones, sino que también dijo, vaya a reconocer la pensión reducida y sacó un decreto donde reconoce que son propuestas que hicimos el movimiento sindical. Te estoy hablando de estas 13 organizaciones que hicimos ante el proyecto de ley. Pero el presidente además dice, voy a respetar las 750 semanas y voy a respetar la edad de jubilación. Entonces, es decir, que desde la propuesta que hicimos nosotros, ya hay cuatro propuestas que son de fondo, que el presidente las está reconociendo. ¿Dónde está el pegón? ¿Qué es lo importante? Necesitamos una reforma de ley. ¿Cuántos afiliados hay ahorita? 650 mil. ¿Cuál es la PEA en este país? Dos millones y medio de trabajadores. Entonces significa que el INC no puede sobrevivir con esa cantidad de afiliados. Entonces el INC necesita una reforma de fondo. Y todos aquellos que hoy se oponen que para mí es politiquería, verdad, deberían de estar diciéndole al pueblo, a los trabajadores, cuál es el verdadero problema que tiene el INC. ¿Qué va a pasar con las clínicas médicas previsionales que están atendiendo mal a nuestro asegurado y que necesitamos revisarlo? Porque ahí el INC le paga a cada clínica por afiliados 380 de Córdoba. Vaya ese afiliado o no vaya a atenderse a la clínica médica. Entonces nosotros necesitamos una revisión de fondo. ¿Qué pasa con nuestros recursos que le prestamos a la banca privada? ¿Qué pasa con los recursos para hacer vivienda? ¿Qué está pasando con el velero que eran bienes de nosotros? Eso es de fondo. ¿Qué pasa cómo se eligen los directivos del INC que estamos planteando? Esa es una propuesta que estamos haciendo de fondo. Es decir, es integral, no es una propuesta de parche. No se limita la propuesta solamente a ratificar o analizar el tema del número de semanas de cotización o el de la edad de jubilación o el de las cuotas patronales. Es una reforma integral de cómo funciona el sistema, de cómo opera el grado de representatividad de los asalariados o de los asegurados, de los cotizantes dentro del sistema del seguro, así como el funcionamiento de su junta directiva, su autonomía o no autonomía. Es un órgano del ejecutivo, está sometido al legislativo y por el otro lado, cómo se manejan los recursos y sus inversiones. Exactamente. Estamos hablando entonces de una reforma integral. Por ejemplo, cómo es posible que en la junta directiva los obreros no tienen representantes ahí. Solo en Maquilas son 105 mil afiliados. No hay un solo representante. Lo paradójico de esto es que el presidente de la República mandó a instalar el Consejo Nacional de la Defensa de la Seguridad Social en el 2007. Bueno, y a los seis meses lo estaba desbaratando el señor Roberto López. ¿Por orientaciones de quién? No sé, nunca lo han explicado, pero lo desbarataron. Entonces, son preguntas y es un reclamo legítimo que tenemos como movimiento sindical y representante de los sectores sindicales de la parte obrera. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que debemos ver el INC con mucha responsabilidad. Es decir, es muy serio, no amerita politiquería, amerita un debate muy fuerte, muy serio, con un análisis a fondo, porque hay que salvar el INC con mucha responsabilidad.